Bueno, es una obra que yo compuse para nivel 3, es un bambuco, se titula Bajo la Luz, pero ahí realmente me tomé como la libertad de elaborar, no basándome en una forma tradicional, sino planteando, visionando una libertad de composición, no tiene una forma establecida la obra, sino que comparte muchas partes y muchos momentos. ¿Qué es lo que se ha dado la influencia de frecuencias, gestionarias? Exact, eso. ¿Qué es lo que se ha dado? ¿Qué es lo que se ha dado la función de la influencia de frecuencias? No, pese a que no, no... Gracias por ver el video. 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 Muy bien.